Está robando Jomenchenko, sale contra el sector izquierdo parado como día, levanta para Valentín Rodríguez, marca Petri. Se va quedando con Valendo Medo, toca sobre el sector derecho para el Moro Villa. La pisa, la esconde y la tira atrás, recostando el balón para Peregras, pedido para Gorusiaga. Está Radio Nacional 12.50 del primer tiempo, 28.000 espectadores, 0 a 0. No tiene goles el luminoso del partido. En esta fecha 6 de la apertura que vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional con todo el equipo de fútbol a Sol y Sombra, llegando a cada rinconcito del país. Atravistirá 11.30M, 105.5 FM, la cadena de Itacoalembo, 107.3 FM, tranquila, Sada Rivera, Piedralda FM, 105. Para que Barrizo le pegó, goolazo, gool, lo pegó el ángel, el ángel, el ángel, el ángel del gol, el ángel del gol, creo que la primera que toca, le pegó a tres dedos, tiene todos los golpes sabidos y por haber, le quedó una pelota en la puerta del área, remató a tres dedos, la pelota raza el suelo, se metió abajo contra el vertical derecho, abre la cuenta Peñarol, a los tres y medio a eso, el ángel, el ángel, el ángel del gol, que pone oro y carbón para la primera explosión del campeón del siglo, el ángel del gol, que todo lo que toca lo grita, que todo lo que toca lo cristaliza en la red, abre la cuenta Peñarol, a eso, el ángel del gol, Peñarol 1, Torquecero. La verdad que como si fuera un golpe del taco de Villar, le da, aprovecha cierta indecisión o lentitud para marcar los zagueros, que lo iban a cerrar, pero él intuye, es tan inteligente y tan astuto, que no dejó que lo cerraran, le pegó como venía, un toque con la cara externa del pie para marcar un golazo, y yo creo que ya abrir la liquidación del partido. La verdad es que no parecía por donde podía llegar a venir la apertura del score por parte de Peñarol, que estaba incómoda en cancha, pero claro, fui ingenuo en no acordarme de que estaba Areso, que ya no hay adjetivo calificativo real para el 19 de Peñarol, y estamos en la fecha número 6, y sí, ya no nos quedan recursos en el vocabulario para decir el momento de Areso, o para marcar el momento de Areso, increíble, Salomón como lo dejó vivir, pero la verdad, majestuoso el puntín de Areso, sin potencia el balón, pero dirigido al lugar más lejos de Burusiaga, al único lugar en el que no podía llegar al arquero, con tranquilidad, mesura, y la verdad, con una clase tremenda, Areso pone el primer gol en el partido. La 30 Y está Berlón, para que la va a estar sacando otra vez Torque, le va quedando a Costa, Costa recuesta el uno más atrás para Pereira, Pereira le pega para Pérez, contra la domina y la rebota, otra vez el Berlón, para que la tenga Pereira, sale el ciudadano, 28, ven, inspectores, gol de Areso, Peñarol 1, Torque 0 en el gran domingo de Radio Nacional, se le pide una buena, la próxima fecha mañana juega el Liverpool defensor, enorme partido del que va en el Francine, la está sacando Costa a la mitad de la ganja, dejando sombra por el camino, tocó para el guerrero de vuelo, para Costa, atención con esto, la cambia sobre el sector derecho, ataca para buscar Lucas Rodríguez, va a ir de la punta al medio Rodríguez, la sacó a la derecha para el mono Villa, y Villa toca sobre ubicación de Petri, Petri que engancha con Valdomeado, la suelta, la derecha otra vez para Villa, abierto el lado también, ataca Torque, busca el empate, se repliega ahora Peñarol que está ganando un tanto a cero, vino sobre ubicación de Costa, Costa toca cortito, entrega el balón para Albares Wallace, Albares Wallace para Villa, Villa que levanta, buscando otra vez el balón para Petri, Petri para Villa, Villa lo va a tirar contra Larga, alza corre Lucas Rodríguez, le va sacando Valentín que levanta contra el sector izquierdo, van devolviendo a media, le quedó otra vez el balón para Torque, la va a buscar otra vez a la mitad de la cancha, vino el balón para Costa, quiere girar, gira, engancha y toca, y entrega para Solomón, va a buscar el empate, el equipo ciudadano en el campeón del siglo, ante 28 mil espectadores ganan, pegaron un tanto a cero, viene sobre el sector derecho, la da bien y corre Villa, se va quedando con ella, Villa para Petri, Petri para Villa, y Villa abierto como ocho, engancha hacia adentro, toca, toca y toca, pero no rompe, Torque como siempre, la van sacando contra el sector zurdo, la va a buscar otra vez Facundo Rodríguez, la bajó notable, se queda con Valerio Medo, va a tocar hacia adentro, entrega el balón, ataca Torque, atención, la va buscando Costa, Costa toca, solo una ubicación de Guerrero, Guerrero entrega otra vez para Solomón, Rodríguez se engancha, va Rodríguez con Valerio Medo, tocó hacia adentro, vino Costa, sacó el centro, va Menoshe, le terminan sacando a media, le va a quedar otra vez a Santiago Costa, ataca el ciudadano, vino para Guerrero, quiere girar a la puerta del área, la saca Costa, vino hacia adentro, corre para buscar el enganche, le quedó a Diego Palacios, peligro, va a Diego Palacios, gol, Opsay, 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 cuando convertía, Palacios después del rebote, levantó la bandera, el Leymann de aquel lado, Dani, y era el empate ciudadano, yo estaba por decir una frase hasta que se produjo ese gol, pero la anulación del mismo me habilita que lo haga, Torque es como esta llovina que cayeron estos días, ¿no? Ilusiona, pero no moja, ilusiona, 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 toca, 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 pero no moja, justo mojó, menos mal que no lo había dicho, pero lo digo ahora porque se lo anularon, supongo que el VAR lo va a ratificar, yo no tengo claro cómo es la jugada. ¡Ah! ¿A mí no es Opsay, Daniel? A ver, no sé, ¿por qué me va a ver? No, ¿sabés qué pasa? El juego de Coelho, es algo, para mí, es algo muy similar a aquel partido de Nacional y Torque, porque la pelota toca en Coelho, la pelota toca en Coelho, que Coelho no es que la quiera jugar, sino que le rebota en el jugador, y es ahí donde me parece deja en posición adelantada el 10. ¡Ojo! Esto es interpretación lo que estoy diciendo. Sí, es como aquella jugada de Plaza y Nacional, cuando le cobran el 11 y a Plaza, que el jugador de Nacional no la quiso jugar hacia atrás, no la peinó y por eso es que no habilitó, sino que fue algo del tema de la jugada, pero reitero, es de interpretación, puede ser gole. Sí, veremos qué es lo que dice el VAR, entonces, si lo está revisando, lo están chequeando, veremos qué es lo que sucede, vamos a ver. La verdad, sinceramente no la vi, me arriesgo por lo que dice el Vasco, que claramente, para este tipo de incidencias, tiene el ojo clínico. Va, está hablando con el VAR, Daniel, claramente. Sí, lo están chequeando el VAR, pero me parece que ya lo resolvieron. ¡Ah, no! Dio gol! ¡Dio gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Palacio! ¡Gol de Torque Tiago Palacio! En una buena jugada, la movieron de un lado a otro, de la Damiani a la Henderson, fue a Guerrero para mí, partida habilitado, le pegó abajo, quedó desparramado Tiago Cardoso, y la tocó sobre el vertical derecho, al fondo del arco, a los 8 con 40, lo empata Torque Palacio, en una buena jugada colectiva, uno a uno el partido. Fútbol, la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, al final, entonces, no me dio la razón en lo que estaba señalando, y llovió. La verdad es que vino el gol, sí, está habilitado, claramente habilitado, no sé cómo en línea se puede comer esa situación de offset. Sí, yo voy al, perdón, estamos en el comentario, el gol no me quise meter, pero voy al taco, al taco de Leo Coelho, porque Leo Coelho la juega con el taco, y ahí sí, es que aparecía más adelantado, del hombre. Sí, ahí la verdad Vasco, que te doy un poco también la derecha, porque no sé, en ese caso, qué es lo que vale, porque la pelota cuando sale del jugador de Torque, está habilitado el que hace el gol. Ahora, si la juega el jugador de Peñarol, ahí, declaro mi ignorancia sobre el tema, totalmente. Por eso decía que me parecía una jugada muy similar a aquella, Daniel, que habíamos visto con Plaza y Nacional, igualmente así, para mí merecido, Torque tenía más la pelota, movía muy bien el balón, claro, es verdad, cuesta a veces ver un equipo que no juega con referencia de nueve que manda en la pelota al área, pero apareció Thiago Palacios, un jugador que me encanta, lo he dicho en este partido, lo he repetido muchas veces, una gran definición para poner en tablas el partido. La 30 La termina sacando a Lauval, hay otro lateral para Peñarol, hay que poner buena madera, Mariscal en el partido. Como la gente de Acerradino, y Lagurón de Rivera. Y está atacando Peñarol, y va para Renzo, y mire qué peligro va a Renzo, mire qué peligro va a Renzo, mire qué peligro engancha hacia adentro, penal, 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 penal para Peñarol, penal para Peñarol, contra Renzo, que enganchó notable, que cortó hacia adentro, lo terminaron tocando, y es penal, marcó Tejera, penal para Peñarol, apareció Areso, dice que no Tejera, lo terminaron volteando adentro del área, penal para Peñarol. Para mí es claro, penal contra Areso, lo vi a primera vista, otra vez, Oscar Salomón, en una mala marca ante Areso, porque fue el hombre que le dio el espacio para el primer gol de Peñarol, y ahora, para mí, deja la pierna extendida, y lo termina justamente golpeando en las dos piernas, al jugador Areso. Sí, para mí también, para mí la falta está bien cobrada, un penal pasivo totalmente, una cosa increíble, lo que le hace el jugador de Torque, que se come una mague increíble, le pisa abajo el pie, increíble la mague, marca mal, marca espantosamente mal, el hombre de Torque. Penal claro, bien sancionado, penal para Peñarol, va a rematar Areso, le va a pegar Areso, que toma carrera de pierna derecha, le va a pegar Areso, se prepara la garganta, le va a pegar Areso, se prepara la garganta, Gurusiaga, 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 Gurusiaga enorme, Gurusiaga enorme, el rebote, gol, 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 Rosi, gol, gol, de Peñarol, Rosi, empujando, después que atajó Gurusiaga dos veces, y Rosi entró con el alma, la fue a buscar con el alma, en una sucesión de rebotes, para reventar, explotar, romper, partir el campeón del siglo, que pone oro y carbón, que quiere seguir en la cima del campeonato, empujando a los Peñarol, rebotaba por todos lados, no la terminaban de sacar, y Rosi, rompe el arco, pegándole arriba contra el vertical derecho, para ponerla al fondo del arco, lo grita el campeón del siglo, otra vez arriba Peñarol a los Peñarol, empujando y poniendo, está ganando el carbonero, fútbol azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo, es increíble, como no puede defender esa pelota, el equipo de Torque, bueno, hay incidente ahora, entre los jugadores, de Torque y de Peñarol, me imagino, que saldrá alguna tarjeta roja, me imagino, que tendrá el coraje, tejera, de echar algún jugador, por este incidente que ha habido, la verdad, primero, pensé que podía haber falta de Areso en la chilena, contra el arquero, por la forma en lo que cargaba, segundo, Maxi Villa, en el banco de suplente de Torque, es el que termina teniendo justamente, el problema me parece que con Coelho, cuando parecía que era letal, de todas maneras, a Zareso, apareció Burusiaga, para en dos, en dos oportunidades, en la misma jugada, taparle el grito de gol, y a Rossi, finalmente se le termina dando, para poner arriba, Peñarol 2 a 1. Está atacando Torque otra vez, vino para Palacios, corre contra Larga, tocó a la derecha, ataca Piziqui, no atención con esto, sacó el centro, largo, el golpe de cabeza, va arriba, se va a buscar, gol, goool, 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 corazo de Torque arriba, dos cabezazos en el área, termina adentro, vino el pase para Piziquilo, después que otra vez, Palacios jugó, miró a un lado, la tocó sobre el sector derecho, el centro de Piziquilo, metió Rodríguez, el cabezazo primero, y después Rivas como centro delantero, para cabecear abajo, contra el vertical derecho, para poner el 2 a 2 del partido, Rivas de arriba, dos cabezazos en el Arga, termina adentro, lo empata Torque, 2 a 2 el juego, fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo, cuando entraron estos dos, Piziquilo y Rivas, digo, dos buenos jugadores, para buscar el partido, son dos buenos jugadores, un gol, golazo de Torque, nos están dando un partido tremendo, el Peñal lo ha errado, mucho mano a mano, si no llega a ganar el partido, le sobra tiempo todavía, para poderlo ganar, se van a arrepentir, de los goles que han errado, mano a mano, realmente impresionante, el encuentro que nos están regalando, que bien lo de Torque, que bien lo de Torque, Lucas Rodríguez, bien posicionado, sin marca, se quedó la Quintana, mirando desde la medialuna, que era uno de los hombres responsables, en ir, esto que está viendo, si es posición adelantada, estoy hablando de dos centímetros de Rivas, de la punta del pie de Rivas, es lo que se está viendo, es lo que se está analizando, y es la imagen que me quedó, igualmente así, una jugada bárbara, en un partido realmente emocionante, en el campeón del siglo. Gracias. 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 Gracias.